Para el presidente de la República, Iván Duque, Colombia debe estar a la vanguardia en materia tecnológica, pero sobre todo, resaltó que es responsabilidad del gobierno conectar bien a los ciudadanos. En los talleres Construyendo País, la ministra Silvia Costaín también ha resaltado las ventajas que trae para el país el nuevo proyecto de ley. La estrategia número uno en este momento es pasar el proyecto de ley de modernización del sector TIC. Hemos estado hablando con los encargados TIC de las gobernaciones y los municipios para que ellos salgan y comenten la importancia de este proyecto de ley, la importancia que Colombia se modernice como sector, que tengamos un sector TIC vibrante, moderno, que realmente pueda competir con el resto de los países. Inversión, conectividad, cierre de la brecha digital, algunos de los pilares de la política. Nuestro objetivo es claro, es conectar a todos los colombianos con una conectividad de muy alto nivel, asegurarnos que la conectividad se use para elevar la condición de vida, para que tengamos nuevos trabajos, como dije, y ese es el trabajo que tenemos los próximos cuatro años. Yo estoy muy contenta porque estamos trabajando con los secretarios y encargados TIC, tanto de la gobernación como de muchos municipios, porque este es un trabajo conjunto, lo construimos todos. En Malambo Atlántico se realizará el próximo taller Construyendo País, en el que la ministra TIC Silvia Costain estará resolviendo las dudas e inquietudes que tienen los ciudadanos con el proyecto de ley que moderniza el sector.